Muy buenas, hoy os traigo el primer largometraje que presento en el canal y para mí es una bomba, a mí por lo menos me ha destrozado conceptualmente y además me sirve para hablar de lo que a mí me gusta llamar la estética de la información. Empezamos. Vale, se llama Zauriak y trata de muchas cosas, pero en general de cómo la psiquiatría tradicional y convencional ha tratado a la mujer y particularmente cómo ha patologizado la condición de género. Creo que están ampliando. Es un tema, uno de esos grandes temas, ¿no? El amor, la locura, la muerte, ¿no? Vale, y cuando hablo de psiquiatría tradicional y convencional no estoy hablando del siglo XIX, estoy hablando de testimonios contemporáneos, actuales, y la verdad es que a eso me refería cuando decía que me ha explotado la cabeza, porque aun considerándome una persona que estoy mínimamente sensibilizado y concienciado con el tema, pero la mayor parte de testimonios, que por cierto son súper lúcidos y elocuentes, me han dejado helado. Fue mi primera sujeción mecánica. Te atan con correas, quiere decir que te ponen así en una cama, entonces te ponen, te atan por aquí, te atan por aquí, te atan por aquí, te atan por aquí, y por aquí, y te ponen así, y no te puedes ni mover. Es una crucifixión. Es un documental básicamente testimonial, y para dejar respirar todo ese contenido, todos esos testimonios a lo largo de la hora y media que dura, hacen una serie de transiciones entre las diferentes entrevistas y entre los diferentes bloques informativos para darte un poquito de aire y espacio para la reflexión e ir así asimilando todo el contenido que te van proponiendo. Y a esto me refería antes cuando hablaba de estética de la información. Cuando una pieza documental va trazando todo el contenido, el espectador o la espectadora va generándose una especie de lienzo visual, estético, que acompaña a su propio universo, a su forma de entender el mundo, a su cosmovisión, en definitiva. Y para mí es muy importante que el director o la directora tracen un marco en el cual encajar ese lienzo que vaya acorde. En esta ocasión lo consiguen, a través de no sólo la estética visual, sino de los silencios, las músicas, esas animaciones, ilustraciones animadas que explicaba antes, o incluso a través de las propias tipografías. En definitiva, a mí me ha parecido un documental excelente, muy recomendable y que normalmente podéis ver a través de Filmin, pero he hablado con la productora y durante las semanas que quedan de confinamiento, semanas o lo que sea que nos queda de confinamiento, van a dejarlo en abierto en Vimeo. Así que os dejaré ambos enlaces. Y si os gusta, pues como siempre, dejadme algún comentario aquí abajo y si tenéis alguna recomendación que hacerme, también, porque así sé un poquito por dónde van los tiros, a través de ese feedback, qué os gusta más, qué os gusta menos, etc. Así que nos vemos en la próxima recomendación documental. ¡Aupa!